Sacerdote se hace viral por su atractivo con las mujeres. Y es que el sacerdote de una iglesia peruana se volvió sumamente popular debido al atractivo para miles de mujeres quienes le envían atrevidos mensajes. La iglesia se ha modernizado con el tiempo, incluso ha dejado atrás algunos temas tabús que moderaban la creencia católica. Ahora, un sacerdote revoluciona las redes sociales, incluso lo tomó con humor, pues las mujeres consideran que es sumamente atractivo. En la plataforma social se ha dado a conocer un video donde cantan en plena misa y es que hay diversas asistentes en la misa que lo grabaron, pues al parecer el físico del religioso desató emoción entre las creyentes que asistieron, pues simplemente el sacerdote dejó de tener la figura que se le conoce en la iglesia para convertirse en una imagen totalmente opuesta pero bien vista ante las mujeres.